hola a todos y a todas hoy tenemos este speedpaint de piec o pic no sé cómo se pronuncia la verdad de shingeki no kyojin y bueno pues tenía muchas ganas de traeros esto además de como estáis viendo en el título un storytelling antes de empezar con la historia pues bueno os voy a decir que bueno este personaje es de shingeki no kyojin ataque a los titanes como lo llaméis me gusta bastante y el dibujo en sí pues también me parece que ha quedado guay al final sobre todo porque tuve un montón de problemas con el fondo porque no sabía qué hacer así que bueno al final vais a ver que no es el fondo más currado del mundo realmente es un color plano pero que bueno no ha quedado mal del todo una última cosa y ya me callo es que os quiero anunciar que ya oficialmente soy creadora en tick toque estoy dentro del fondo de creadores y estoy bastante feliz porque jolines ya hemos llegado a los 10.000 seguidores allí y bueno pues yo espero que todo funcione bien y que vaya bien la cosa y bueno pues tengo muchas ganas y soy súper activa por ahí así que tenéis en la descripción mi perfil por si aún no me seguís ahora ya sí que vamos a empezar con el story time de hoy que como estáis viendo en el título tiene un poco connotación negativa esta es la historia de la vez que intentaron encargarme una comisión racista bueno no era realmente racista era como discriminando a una religión vale no sé qué habré puesto en el título pero bueno básicamente era eso discriminando una religión antes que nada pues os pongo en situación yo lo he dicho más veces creo pero bueno pues lo refresco un poco ya que va con el tema y es que yo soy atea yo no creo en ninguna religión ni ningún dios y bueno no me gusta en sí tengo mis opiniones pero bueno también respeto a las personas que quieren creer en ello así que bueno el que quiera creer que crea pero yo personalmente no lo hago el punto es que una mañana mientras estaba de camino a mis clases me contactó una chica y me dijo hola tengo una idea para una ilustración pero bueno como yo no sé dibujar me gustaría encontrar a alguien que lo sepa hacer bien y tu estilo me ha gustado y no sé qué y me gustaría pagarte y que me hagas el dibujo yo le dije pues bueno vale genial y la dije cuéntame tu idea al principio de las conversaciones con la gente que me va a comprar alguna ilustración pues bueno yo les paso como una lista con términos y condiciones como el envío que ahora por esto de la pandemia no hago envíos a no ser que seas de españa que sé dibujar y que no puedo el tiempo que tardar en hacerte la comisión y todo eso suelo mandarlo y yo se lo mandé específicamente en un apartado tengo puesto que yo tengo el derecho de rechazar las comisiones que me parezcan discriminatorias o ofensivas para alguien está puesto pero bueno al parecer esta persona no concebía ese concepto como discriminatorio u ofensivo básicamente me contó que pues esta persona vivía en un país conflictivo no con el tema de religiones de guerras y todo esto y empezó a contarme bueno me gustaría que dibujases a una chica con un hijab que bueno es este pañuelo que se ponen algunas mujeres musulmanas que esté así como súper orgullosa de pues eso de ser musulmana y súper feliz ahí y yo dije ah qué guay no porque bueno ya a pesar de que no me interesan esas cosas pues si hay alguien que está orgulloso de ello y no hace ningún mal me parece guay pero bueno yo en un principio lo está diciendo sí sí muy buena idea no sé qué hasta que continuó con su propuesta iba todo bien hasta que me dice bueno pues quiero que la dibujes como pisando a dos o tres personas más que fuesen cristianas específicamente cristianas y yo ahí ya me quedé un poco extrañada porque era como a ver cómo dibujo a una persona cristiana o sea realmente no tienen mucho que destaque en su apariencia física por lo menos y lógicamente este no era el mayor problema no el cómo representar a alguien cristiano sino el punto de que los esté pisoteando o como humillando eso es lo que yo entendí por lo menos y mirad que ya os he dicho que yo no creo en nada de esto en ese momento se lo conté a algún amigo mío para decirle oye a ver si soy yo la única que ve esto un poco discriminatorio y pues no resulta que todos coincidimos en que era mala idea aceptar esta comisión porque bueno aparte de que a mí no me gusta dibujar ese tipo de cosas ya de por sí en el caso de que lo hiciese me iba a traer bastantes problemas no de pues esta tía en un año hizo un dibujo de pues esto que no son formas de representar el orgullo de ser de una religión no se puede hacer de otras muchas maneras así que como yo lo asumí algo discriminatorio le dije mira esto no te lo puedo dibujar pero si quieres podemos buscar otra idea podemos seguir dibujando una chica con hija que esté feliz y orgullosa no pero bueno que no quería que estaba empeñada en que la hiciese pisoteando pues cristianos me estuvo también contando un poco su situación de a ver como que era bastante difícil porque ya os he comentado que estaba en un país en el que este tema de religión hay mucho conflicto que como que se había tenido que mudar muchísimas veces de casa y que gente como cristiana que vaya no sé qué exactamente lo siento por no saber la situación de todos los países que bueno que nos trataban fatal que los reprimían en todo eso y yo como bueno pues lo siento mucho pero no puedo aceptar esta comisión puedo llegar a entender su punto de vista yo no lo comparto pero bueno es algo que tampoco he vivido entonces no sé muy bien yo cómo estaría reaccionando ante ello pero también es verdad que aunque allí haya ese grupo de gente que está haciendo fatal las cosas pues en el resto del mundo aunque haya cristianos son normales son buena gente y ese grupo de buena gente que espero que sean la mayoría no aunque por desgracia siempre hace más ruido el grupo pequeño y radical pues bueno a los que se comportan bien probablemente le siente mal ese tipo de cosas y no les gustaría ver su religión siendo como pisoteada por así decirlo al igual que a un musulmán tampoco le gustaría ver insultos hacia su religión ni a un budista ni a un judío ni a nadie vamos así que esta es la historia el final fue que yo no acepté no me parecía correcto pero igualmente esta chica fue bastante porque tampoco se enfadó ni me empezó a decir nada raro y bueno las cosas acabaron en que mira lo siento no te lo hago ya me dijo vale muchas gracias guapa no pasa nada y dentro de lo que cabe la cosa no fue mal no hubo malos rollos y todo acabó bien os he querido contar esta historia hoy específicamente por el motivo de este vídeo que ya os he dicho que es de Shingeki no Kyojin y precisamente en este anime la trama ahora mismo está centrada en este conflicto entre una sociedad y la gente dentro de las murallas de tú hace no sé cuántos años mataste a no sé quién a día de hoy tú estás haciéndome esto, tú me haces lo otro y ahí esa pelea que tienen estos dos bandos y bueno pues en cierta parte tienen su punto este anime está siendo bastante controversial en estos días yo he de decir que solo estoy viendo el anime no voy al día en el manga pero que no me parece que esté pasando nada malo en ello es cierto que se inspira en hechos históricos que ha pasado en nuestro mundo pero no creo que se esté posicionando de ningún bando ya que nos están mostrando las perspectivas que tienen los de un lado y los de otro y me parece que eso está muy bien creo que este mangaka ha creado una situación muy verosímil y muy realista dentro de eso de que existen titanes pues me parece que la sociedad y el mundo reaccionaría así con estas acciones ante la existencia de titanes o de que en un pasado hubiese habido gigantes que comiesen personas creo que es muy acertado y que para nada se posiciona en ningún bando pero bueno eso ya se verá cuando acabe el anime y podremos hablar todos sabiendo todos los hechos no tengo nada más que decir en la descripción está todo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo